Baby, te extraño tanto, hace días que no te lo hago, no te imaginas lo que hago, cuando no estás aquí. Solo quiero verte, a suerte lo demente, solo si tú estás y yo te busco, nos vamos pa' la cuesta y te se busco. Esgávate conmigo esta noche, baby, te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien, te quiero comer, tus labios besada. Baby, no digas que no, ni solo somos tú y yo, si se te eriza la piel, cuando entramos en calor. Baby, no digas que no, ni solo somos tú y yo, ni si se eriza la piel, cuando entramos en calor, baby. Ya no quiero que me metas más excusas, no quieres ser atrevida pa' mí y se disfruta, hoy yo te lo quiero hacer bien, hijo de puta, la mala ruta. Baby, yo planeaba llevarte directamente pa' mi cama, yo te voy a dar como el que no te daba, el que te dejaba con ganas y tú te quillabas. Baby, yo te quiero devorar, pero que sea tarde, cuando lo hagamos que te tarde, a dejarte como siempre que te arde, baby, regala a Dios pa' que te guarde. Baby, las noches oscuras, encima de ti va una luna, que como tu manquita no hay ninguna, de ti yo tengo una luna. Escápate conmigo esta noche, bebé, te quiero comer, te va a encantar, tú sabes que conmigo siempre la pasas bien, te quiero comer, tus labios besar. Blanquita, quédate despierta hasta que esto se acabe, quiero que seas consciente de algo que tú sabes, te imagino gritarle, eso me pone grave, y yo te voy a abrir, aquí tengo la llave. Tengo mucho en la tu canción, escucha la letra de mi versión, bajarte el pantalón, haz lo que yo te hago, tu chupón, ya está rápida tu respiración. Y nos vamos a algún viaje, nos ponemos pa' que tú encajes, yo te paso el del amor, suave y duro con calor. Y nos vamos a algún viaje, nos ponemos pa' que tú encajes, yo te paso el del amor, suave y duro con calor. Esgábate conmigo esta noche, bebé, te quiero comer, te va a encantar, tú sabes que conmigo siempre la pasas bien, te quiero comer, tus labios besar. te quiero comer, tus labios besar. Chau. Chau.